Buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestra conferencia. Espero que nuestras palabras sean útiles. Mi nombre es Carlos Gallego, soy managing director de ArtCenture y soy responsable de Industria X.0 dentro de nuestra compañía. Los cambios tecnológicos pueden desencadenar una revolución industrial, pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Las causas y los efectos de una revolución industrial exceden lo tecnológico y se adentran en la esfera de lo demográfico, lo político, lo social. En definitiva, cambian las reglas del juego, cambian las reglas por las cuales las personas interactúan entre sí. La máquina de vapor favoreció la industrialización. Los artesanos dieron paso a las fábricas. Las máquinas sustituyeron las tareas animales y la fuerza animal. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que se transformó la sociedad. Apareció una nueva clase social, la clase trabajadora. La población inmigró del campo, llegó a la ciudad, aparecieron nuevos movimientos políticos, se estableció un nuevo orden. Seguro que coincidís conmigo que hoy en día está ocurriendo algo parecido. La digitalización está produciendo grandes avances. Muchas de las tareas que hoy en día realizamos serán realizadas por robots. Pero, de nuevo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que esas tareas serán sustituidas por otras basadas en el conocimiento. Y eso hará que cambien las relaciones entre los individuos y sus empresas, entre las empresas y sus clientes. Estamos ante un nuevo orden. Estamos en los albores de una revolución. No estamos seguros si, como muchos dicen, esta es la cuarta. Porque si atendemos a que la primera pudo ser la revolución neolítica, realmente estaríamos en la quinta. Nosotros en Accenture hemos preferido llamarla industria X.0. Y así, seguro que aceptamos. En la primera de las revoluciones, España tuvo un papel importante en la neolítica. O por lo menos eso es lo que atestiguan los expertos antropólogos de Atapuerca. Pero a partir de entonces, nuestro papel pasó a ser secundario. Fuimos lo que hoy se denomina unos followers. Y eso no puede volver a ocurrir. Tenemos que ser relevantes. Tenemos que tener un rol principal. Nosotros de la Accenture asumimos este rol con responsabilidad, porque queremos ayudaros a transformar nuestras industrias. Queremos ser los líderes de la digitalización de la industria en España. Ese liderazgo pasa por generar confianza en el tejido industrial. Esto es muy importante. Lo hemos visto en las conversaciones que hemos tenido con vosotros, con muchos ejecutivos de compañías industriales. Y también lo atestigua el informe que hoy presentamos. Me gustaría desgranar algunas de las conclusiones fundamentales. Sin a no de aburriros con datos, en este momento quería destacar dos cosas que son absolutamente relevantes y son las dos prioridades que los ejecutivos marcan como estratégicas. Y que son desarrollar nuevos productos innovadores y diseñar unas operaciones más flexibles. Y ya veréis como estos dos mensajes se repiten sistemáticamente a lo largo de la presentación porque coinciden plenamente con lo que entendemos nosotros que es el objetivo de la industria X.0. También hemos hablado con ellos de tecnología y hemos tratado de averiguar cuáles creían que eran aquellas que les ayudaban a evolucionar, tanto en el plano operativo como en el plano de la personalización. Y en ambos casos, la inteligencia artificial y sus variantes de machine learning y deep learning aparecen como destacadas. Todos estos datos disponéis de ellos en el estudio que había en vuestros asientos. En cualquier caso, tenemos algún ejemplar más por si lo necesitáis. Pero no todo son buenas noticias. Si bien los encuestados, tres cuartas partes de ellos, entienden que la digitalización les ayudará como motor de la innovación, solo el 45% creen que las inversiones en lo digital producirán un ahorro de costes. Y solo el 32% dicen que les ayudará a generar crecimiento. Si combinamos las dos, crecimiento y eficiencia, y les preguntamos de nuevo cuán de confiados están en conseguir ambas, solo el 12% nos contesta afirmativamente. Ahondando en el estudio y queriendo saber las causas de esta falta de optimismo, identificamos como principales estas dos. Prácticamente la mitad creen que la naturaleza cambiante de la tecnología les dificulta esa credibilidad en el retorno de la inversión. Nos dicen, entre otras palabras, cuando he empezado a implantar una tecnología, ya sale otra que la sustituye. Y un tercio lo atribuyen a la falta de capacitación, a las dificultades que tienen las compañías para instaurar una cultura de innovación digital entre sus empleados. ¿Cuáles van a ser las causas o los efectos de esta falta de confianza? Son claros, una ralentización de la inversión. Si veis en este gráfico y comparamos una magnitud fácilmente medible como es el gasto en IoT en el sector industrial con el gasto de los países en I más D, veis que hay una cierta correlación y que España, comparado con Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, queda en una posición no demasiado favorable. Prácticamente en Alemania se invierten tres veces y media más en internet de las cosas que en España, según datos de 2016. Esperemos que esta tendencia cambie, porque de lo contrario no vamos a ser capaces de remontar estas tasas de crecimiento y de mejora de la productividad que tenemos, que son realmente bajas. Y que finalmente, si hacemos un ranking acerca de la innovación, tampoco aparecemos en los primeros puestos. Otra de las conclusiones que extraemos del estudio es que solo tres de cada diez negocios continuarán creciendo. Y eso es una altura positiva de la tarta que hay vez, porque podríamos decir que el 12% de los negocios desaparecerán si no invierten en digitalizarse. Y cuando hablamos de negocios, estamos hablando de negocios y de compañías industriales. La fuerza de trabajo también se transforma, se crean nuevos puestos y las empresas se focalizan en crear una fuerza de trabajo más diversa. Lo han comentado los ponentes anteriores, la cantidad de nuevos roles y nuevos puestos que aparecen en las compañías asociados a la explotación y a la gestión del dato. Cada vez disciplinas como la matemática o la estadística se demandan más en las compañías. Nosotros lo estamos percibiendo porque el uso intensivo de la información es cada vez mayor. ¿Y cuál es la solución? La solución entendemos que no pasa por recolocar todas estas tecnologías y tratar de gestionarlas de forma individualizada, sino que pasa por combinarlas. Pasa por combinarlas bajo la necesidad de reinventar los modelos operativos, de reinventar los modelos de negocio, de reajustar las cadenas de valor de las compañías, para finalmente convertirlas en compañías X.0. Porque para nosotros la industria X.0 es precisamente eso, es reinventar la industria, es la reinvención de la industria combinando tecnologías de modo que nos permitan cambiar el core de nuestro negocio, cambiar la experiencia de los empleados y de los clientes y sobre todo generar nuevas oportunidades de negocio. Casi nada. Las compañías que quieran digitalizarse y quieran entrar en la revolución digital deben de abordar estos seis imperativos de negocio. X.0. Primero que os comentaba es transformar su núcleo, el núcleo de las operaciones industriales. Aquí dos mensajes. Uno, la convergencia entre la tecnología de planta y la tecnología corporativa. Cada vez estos mundos se unen más y somos capaces de explotar datos que generamos en las fábricas desde una perspectiva diferente. Porque los correlacionamos con los datos de gestión y de performance de las compañías. Y esto es algo que antes no se podía hacer porque la tecnología no lo permitía. La innovación en nuevos modelos de negocio. Y aquí el concepto es la certificación. Cada vez más compañías industriales están tratando de identificar la experiencia que tiene el cliente o el cliente de su cliente acerca del producto que fabrica. Porque cada vez quiere orientar esa relación hacia una relación basada en el servicio. Basada en una relación a largo plazo con los clientes que se monetice de una manera diferente. Las compañías industriales están muy acostumbradas a fabricar bajo una especificación. Pero tradicionalmente no han tenido en cuenta la experiencia del usuario. Cada vez más están rotando a eso porque están buscando relaciones mucho más a largo plazo. Enfoque en experiencias y resultados. Es lo que os comentaba. Cada vez es más importante no solo la experiencia del cliente sino la experiencia del propio empleado. Cómo el empleado puede realizar tareas con una mayor economía. Hablábamos de los robots. De la colaboración con los robots. De cómo los empleados utilizan la tecnología digital para desempañar su trabajo de una manera mucho más fácil y eficiente. Esto nos lleva al cuarto de los puntos. La necesidad de adaptar las plantillas a una nueva forma de trabajar. No solo porque tengan que utilizar unas tecnologías que son nuevas. Sino porque tienen que ser capaces de tomar decisiones basadas en la información que esa tecnología les proporciona. Y eso es realmente difícil. El quinto de los puntos hace referencia al ecosistema. Y esto es un aspecto muy importante. Las empresas no pueden avanzar solas en sus retos de digitalización. Cada vez más se ven interrelacionadas en un ecosistema en el que cada uno aporta un ingrediente diferente. Tienen que trabajar de manera conjunta. Las administraciones, las compañías, las pequeñas compañías que innovan en torno a tecnologías disruptivas como son las startups. Las grandes compañías que tenemos músculo para acercionar de estos procesos de transformación. Las universidades, los centros tecnológicos, los centros de formación profesional. Y el último de los puntos es gestionar de una manera inteligente todo esto. Es decir, balancear sabiamente entre las necesidades de financiación que exige cambiar el core de nuestro negocio versus la necesidad que exige desarrollar nuevas fuentes de ingresos. Tenemos que ser capaces de levantar eficiencias que nos generen ahorros que financien la transformación. Y esa tarea no es fácil. Dejadme que os cuente experiencias de algunas compañías que ya están avanzando en esto y que nos tienen que servir como modelo a seguir. La primera de ellas es un fabricante de trenes español. Hemos desarrollado con ello herramientas que permiten a su mano de obra alcanzar eficiencias del 30% en el montaje de sus productos. Estas eficiencias se basan en la aplicación de tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. Dejadme que os ponga un vídeo que les ilustra claramente. Estas eficiencias se basan en la aplicación de tecnologías. Estas eficiencias se basan en la aplicación de tecnologías. Estas eficiencias se basan en la aplicación de tecnologías. Estas eficiencias se basan en la aplicación de tecnologías. Crear servicios sobre la base de su catálogo actual de productos. Ellos pretenden que esta línea de producto y de servicio sean relevantes, sean relevantes en la cuenta de resultados. Aquí os puedo ilustrar con este ejemplo. Lo que veis justo al lado de los motores es un smart sensor. Un sensor inteligente. El sensor es capaz de recoger información de funcionamiento del motor en tiempo real y transmitirla. Analizando esa información, somos capaces de entregar a bebés una información relevante que pueda, a su vez, proporcionar a sus clientes. Para optimizar el uso que está haciendo esos equipos. Cuando hablamos de optimizar el uso, podemos aplicarlo a ejemplos tan claros como es la reducción de costes de consumo eléctrico. Y ahí la propuesta del valor de fabricante puede ser llegar a compartir los ahorros que su cliente genera, gracias a las recomendaciones que les hacemos, basada en la explotación del dato. Otro de los ejemplos que os quería contar es el de Siemens. Como sabéis, Siemens abandena la industria 4.0. Está inmerso en un proceso de cambio a lo digital brutal. Han creado una plataforma, lo comentaba antes Rosa García, la plataforma Mindstreet. Sobre esta plataforma se permiten crear aplicaciones y servicios basados en la explotación del dato. Datos que son recogidos de equipamiento industrial conectado a dicha plataforma. Pues bien, en esa plataforma nosotros hemos desarrollado una aplicación basada en un algoritmo que nos permite anticipar la causa de fallo de una serie de dispositivos que se denominan circuitos de vía y que se disponen a lo largo de las vías de alta velocidad. En concreto, en el Águila de Barcelona. Con estas técnicas predictivas, somos capaces de proporcionar a Siemens ahorros considerables en el mantenimiento de la infraestructura. Pero no solo a Siemens, también Renfe, que es el operador, se beneficia de ello dando a sus clientes una calidad de servicio mejor. Porque si nos anticipamos al fallo, somos capaces de evitar paros en las circulaciones y, por tanto, reclamaciones de los viajeros. Son ejemplos que os quería mostrar para que veáis como compañías van a la cabeza en estos caminos de transformación y con experiencias reales les estamos ayudando. Porque retomando lo que os decía al principio, nuestro objetivo es ser líderes en la digitalización industrial de nuestro país. Y para ello, para extender innovaciones como estas y otras muchas, vamos a crear un centro de industria X.0 en Zamudio, Izcaya. Pretendemos que sea un espacio de innovación, un espacio donde seamos capaces de crear con el ecosistema nuevas innovaciones, escalarlas, industrializarlas y llevarlas a las plantas. Dejadme que os enseñe el centro desde una perspectiva virtual. ¡Gracias! 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 Bueno, esto que habéis visto es el gemelo digital del centro, que lo vamos a utilizar para el diseño del espacio interior, que intencionadamente nos hemos enseñado porque queremos que sea una sorpresa para todos vosotros. En breve recibiréis noticias nuestras para invitaros a la inauguración y, sobre todo, para que trabajemos allí juntos. Porque lo que pretendemos es que sea un espacio de innovación, un espacio donde creemos y escribamos las primeras páginas de nuestra revolución industrial. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo, yo soy auditor de sistemas de gestión y de seguridad de información. Y una pregunta que hoy últimamente me hace mucho es, ¿qué tanto en el caso ya de la industria 4.0, cuando una empresa va a evolucionar a la industria 4.0, ¿qué tan relevante es que tengas tus sistemas de calidad o de seguridad de información certificados o estructurados? ¿Qué tan importante es que tengas procesos estructurados, documentación y registros? Bueno, se ha apuntado a dos cosas, por una parte la sustitución de los procesos, por otra parte la seguridad, que esos procesos confieren en la compañía y ambas cuestiones son absolutamente relevantes. No somos capaces de transformar el JORES si no conocemos perfectamente nuestros procesos y para eso tenemos que tener documentados, auditados, analizados y perfectamente conocidos, por una parte. En cuanto a la seguridad, es absolutamente clave. No se puede plantear ninguna estructura de adquisición de datos en empresas industriales si no va sobre la base de una capa de ciberseguridad o de seguridad industrial. De hecho, uno de los activos que queremos crear en nuestro centro de Zamudio es precisamente ese, el de la seguridad industrial. En las conversaciones que tenemos con los fabricantes y con las empresas manufactureras, este aspecto es crucial y siempre sale en las conversaciones. Las compañías son muy celosas de su propiedad intelectual porque en ellos está su ventaja competitiva, ¿no? En sus diseños son los que les hacen competitivos y los que les mantienen en el mercado y los protegen. Uno de los miedos que ellos tienen es, cuando estamos hablando de plataformas en la nube, como las que os he contado, qué puede ocurrir con esos datos cuando los transfiero a unas infraestructuras que no administro yo. Lo que tenemos que hacer es garantizar a los clientes que esa información viaja y se trata de manera segura. Para eso, la capa de ciberseguridad es absolutamente determinante. Sí, buenos días. Gracias por esta intervención. En este centro de Zamudio, como ustedes me parece, no sé si tienen la idea, un poco la idea de Peo y yo, ¿no? De generar, eliminar todos los posibles despachos y dejar aires abiertas para que incluso la gerencia y trabajadores se comuniquen, estén trabajando más cercanamente. No sé si cuál es la necesidad que tenéis. Sí. Es cierto lo que comentas. Nosotros, ese tipo de técnicas ya las empleamos desde hace muchísimo tiempo. Yo llevo trabajando en Accenture desde el año 96. El año que viene cumplo 23 años. Y desde que entré en la compañía siempre ha existido esta cultura de trabajo en espacios abiertos. Hace 23 años ya trabajamos así. Esa cultura de trabajo colaborativo la trasladamos sistemáticamente cuando hacemos modificaciones, evoluciones de nuestras oficinas. Ahora, hace un par de años, inauguramos en Madrid un hub digital y ese concepto que tú comentas se lleva a su máximo efecto y no existen en esa zona ni siquiera despachos de trabajo cerrados. En Zamudio, si habéis visto el gemelo digital, el edificio cuenta con tres áreas claramente diferenciadas. Y en las tres zonas habrá espacios abiertos. Una dedicada a ingenieros nuestros que trabajarán sobre el desarrollo de nuevos productos. Otra zona en la que trabajarán para industrializar esos productos y hacer el deployment de eso a las plantas. Y una tercera parte de las instalaciones que se dedicará a zona de show y demo para los clientes. Las tres áreas son áreas con espacios abiertos, con alturas increíbles que nos dan una sensación de espacio y de amplitud enorme. Pero siempre lo hicimos así. Hola, buenas. Muchas gracias. 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 ¿Puedes? ¿Puedes ser un poco más precios en tu pregunta? Sí, has comentado que habéis desarrollado un algoritmo predictivo para adelantaros al fallo en los equipos de ciertos proveedores. Entonces, quería saber en qué experiencia de resultados tenéis en cuanto a realmente haber confirmado esa detección previa, ese ahorro de resultados y si realmente estáis todavía en modo piloto o estáis ya en modo operativo 100% porque los resultados son óptimos. Bueno, todos estos algoritmos autoaprenden de la experiencia. Se basan en la recopilación de una serie de información. Si puedes partir de un histórico, pues llegas antes a converger a las tasas de éxito que el algoritmo persigue. Y si no, lo que los tienes que hacer es hacer funcionar para compararlo con la realidad y ver que realmente el algoritmo te está prediciendo lo que tú esperas que predica. Que básicamente es cuánto le queda el dispositivo de vida útil. Este algoritmo está siendo entrenado actualmente por la compañía que os comentaba y está bajo decisión suya cuando llega a los niveles de confianza que consideren adecuados el hacer el deployment de esto a la red alta velocidad. Pero es indudable que estos algoritmos cuando no se disponen de una base de datos histórica necesitan un periodo de maduración para aprender y regularse y alcanzar el grado de confianza que se necesita para tomar decisiones en base a ellos. Hola. Sí, se oye, sí. Bueno, primero, muchas gracias por el speech. Me parece muy interesante. Lo que sí es, a mí, por lo menos, me da la sensación, los números que presentan, los números que se miran, presentabas antes, de evolución del mercado, me da la sensación que es un mercado bastante pobre en lo que está en el crecimiento. Entonces, tenía dos preguntas. Una, ¿cómo crees tú que va a ser la evolución de la adaptación a esta industria? Cuando se están moviendo tickets muy pequeños, cuando se están moviendo tickets muy pequeños en proyectos, las necesidades de proyectos no, salvo excepciones, no son grandes, no son proyectos enormes, ¿cómo crees que va a ser la evolución en los próximos años? Tienes una idea de esto. Y luego, por otro lado, ¿cómo crees que se va a configurar el ecosistema de proveedores? Pues, estás hablando de un centro que enhorabuena, el centro que estáis montando ahí en el norte. Pero, ¿cómo ves tú? Yo creo que, en mi visión, creo que puede haber una concentración en cuanto a las infraestructuras, ya sea de cloud, ya sea de comunicaciones, sensórica, etcétera. Pero lo tengo muy claro desde la perspectiva del proveedor de servicio. Yo creo que el proveedor de servicio, de este tipo de servicios, el end-to-end, que a veces se va acabando, porque va a requerir, primero, de una especialización muy clara en todos los ámbitos, y, por otro lado, una capacidad de cambio permanente, lo que tú decías antes, ¿no?, del cambio de la industria. Me gustaría saber vuestra visión del centro, que es un referente, por supuesto. ¿Cómo veis esto? Bueno, lo que dices de gestionar el ecosistema es absolutamente crucial. En nuestro centro de ZAMUDI lo que pretendemos es trabajar conjuntamente con todas las piezas que encajan en este ecosistema. Sabéis que la administración local allí está haciendo unos esfuerzos importantes, ¿no?, por desarrollar iniciativas en torno al mundo X.0, con operadores de startups, con programas que ayudan a que las cimes trabajen e integren su cadena de valor, proyectos X.0. Y lo que pretendemos es trabajar con las universidades, las startups, los centros tecnológicos, nuestros centros en otros países, tenemos centros en Detroit, en Brasil, cerca de Múnich, en Alemania, y lo que pretendemos es generar dinámicas de innovación en las que todas las partes contribuyan al desarrollo de esos productos y nosotros, de alguna manera, integrarlos y asegurar que somos capaces de escalarlo, porque esto apuntaba antes, ¿y cómo ves esto a futuro? La dificultad está en escalar esos tickets que tú comentabas, son pequeños proyectos que se abordan, que pueden servir como pruebas de concepto, pero sumando pruebas de concepto no llegamos a transformar nada, no tenemos que hacer proyectos realmente relevantes y de transformación, que pasan por generar implantaciones masivas. En el mundo de las tecnologías de la información, tradicionalmente, esas implantaciones siempre han sido de alto calado y alto espectro, ¿no? Cuando hacíamos implantaciones de sistemas ERP, pues nos trasladábamos a todas las fábricas de un cliente industrial, lo hacíamos en un tiempo razonable y todos los procesos que se gestionaban bajo el ERP se habían afectado de una forma sistemática y de una forma amplia. En el mundo de la tecnología industrial, nunca se han producido implantaciones en masa y a escala. Cada fábrica o cada taller incorporaba sus innovaciones, de tal manera que no producían un resultado global dentro de la compañía. De otras cosas, porque las tecnologías tampoco ayudaban a tener un diploño masivo. Ahora somos capaces, con estas tecnologías, de llevarlas a escala y lo que necesitamos es músculo para hacerlo. Igual que lo hicimos en épocas anteriores, implantando tecnologías de ERP en las fábricas, lo podemos hacer ahora con tecnologías como el data, la analítica de datos, la impresión 3D, la realidad virtual. Lo que tiene que haber es una voluntad de los ejecutivos de las compañías industriales en confiar y en llevar estas escalas. Por eso, se han mostrado los datos que aludían a esa falta de confianza que nos genera cierta incertidumbre y que solo nosotros vamos a poder cambiar. Buenos días, José Ignacio Pradas. Actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica, pero he estado con la Corporación Montaragua, fundadores de la Plataforma Tecnológica para la Fabricación Avanzada, Manuque. Y el papel de las pymes. ¿Cómo pueden participar y cómo se integrarían pymes que hemos comentado proyectos muy pequeños, que son muy de nicho, pero que para ellos puede ser escalar y conseguir que de una pequeña pase a una mediana empresa y a su vez internacional? ¿Cómo los vais a integrar en estos centros de servicios compartidos? Pues mira, esta pregunta que me haces es un aspecto que siempre nos ha preocupado, ¿no? Porque es cierto que hay una serie de compañías que son grandes, que se pueden considerar como compañías extractoras, pero la base del tejido empresarial, sobre todo en la zona que os comentabas, una base de tejido empresarial basada en la, no digamos pequeña, pero sí mediana empresa, ¿no? Nuestra capacidad como compañía de llegar a muchas medianas empresas es limitada, porque no podemos conseguir, aunque somos grandes, esa capilaridad. De hecho, el hecho de ser tan grandes a veces también lo dificulta esa capilaridad, ¿no? Actualmente, ¿cómo se está consiguiendo esto? Los centros tecnológicos trabajan normalmente con empresas pequeños integradores, que lo que hacen es hacer el deployment de esas soluciones en las plantas de las pymes. Lo que pretendemos es arbitrar una estructura en cadena en la que nosotros y las grandes compañías hagamos efecto de tracción y los pequeños integradores trabajen con las pequeñas y medianas empresas en la implantación de esas soluciones. Pero siempre bajo un objetivo de negocio que suponga modificaciones en las grandes compañías que son las que tirarán del resto, ¿no? Porque si la gran compañía no hace ningún proceso que supone una transformación relevante, no va a ocurrir algo a bajo nunca. Entonces, tenemos que ser capaces de generarlo arriba para que algo a bajo fluya, echar necesidades de cambio. Cuando una gran empresa exige o sugiere o define una serie de especificaciones en sus productos, en sus procesos de fabricación, lo hace a sus proveedores, y si realmente tracciona de ellos, los proveedores termina cambiando. Lo que necesitamos son pequeños integradores que tengan capa y el E suficiente como para llegar a esas pequeñas y medianas empresas. Pero ahí está también la apuesta del sector público, que orienta mucho su acción y las ayudas precisamente a sus colectivos. Entiendo que empresas grandes y multinacionales no tienen que ser objeto de esas ayudas o de ese empuje, como lo han de ser la pequeña y mediana empresa. Por eso la acción política se centra fundamentalmente en ese trato empresarial. Buenas tardes. Perdón. Sí, soy Miguel Ángel. Suponte que represento, estoy representando una empresa mediana, bien implantada, un buen nivel de competitividad. ¿Cómo considero, consideramos que tenemos que efectuar este cambio, esta transformación digital? ¿Cómo sugerirías que procediésemos? Matica un poco más. Es decir, claro, yo entiendo que tú eres un consultor, por lo que tú estás aquí para, entre otras cosas, ver nuestros servicios. Entonces, ¿en qué manera Accenture podría ayudar a esta empresa para efectuar esta transformación digital? ¿Más preciso? ¿Te refieres cómo ayudamos a nuestros clientes? Sí, es decir, no solo eso, es decir, ¿cómo abordar en una empresa que ya, bueno, he dicho empresa mediana, a lo mejor mediana grande, ¿cómo, internacional, cómo abordar esto en su conjunto? Pues mira, la definición de lo que tenemos por la industria X.0 te da la respuesta, ¿no? Abordamos el problema desde tres perspectivas. La primera es analizando vuestras operaciones, viendo qué operaciones tienen que ser modificadas y transformadas, para que a partir de ahí seamos capaces de generar caja para invertir en lo nuevo. ¿Y lo nuevo qué es? Lo nuevo es generar nuevos negocios, que normalmente están basados en servicios, en servicios sobre la base de los productos que comercializáis ahora o productos nuevos que están dentro de vuestro panel de innovación. Y todo eso redondeado con que vuestros trabajadores y vuestros clientes consigan tener una nueva experiencia con los productos que les vendéis. Gracias. Buenos días, perdón o disculpas adelantadas por el off topic, pero has hablado de una población preciosa del norte que ha salido en prensa estos días, muy relacionada con una empresa, con una ciudad preciosa del este. ¿Nos puedes anticipar algo sobre vuestros planes en Alicante? ¿Qué perspectivas tenéis allí? ¿Hacia dónde lo vais a dirigir? Si tenéis algo que nos puedas contar. Pues, antes nuestro presidente creo que os ha dado una noticia en torno a este punto, pero me tenéis que disculpar porque, como yo no soy responsable de esa área de negocio, no conozco los detalles y no me quisiera adentrar en un ámbito en el que no me compete. Pero, si quieres más detalle acerca del centro que vamos a montar en Alicante, su objetivo, cómo empezamos que crezca, los servicios que requiere, te puedes poner en contacto conmigo que te redirigiré a la persona adecuada para que te lo explique en detalle. Es una empresa muy grande y cada uno tenemos áreas de expertise, de conocimiento y de función de nuestros trabajos y la mía no queda cerca de lo que pretendemos hacer en Alicante y no te lo puedo detallar con el detalle que merecería tu pregunta. Si no hay ninguna pregunta adicional, agradeceros vuestra presencia y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.